He tenido el privilegio, mi gente, en otras oportunidades de poder presentar el mujerón que viene a continuación. Y de hecho, solamente puedo decir, solamente puedo, Joel, no opine, que no opine, no opine porque estoy hablando. Solamente tengo que decir que el béisbol de la República Dominicana y mucho más allá de las fronteras se viste de misterio y elocuencia al presentar a Adelaida Hernández. Yo fuera a ella, no hablará toda la noche ya. Muchas gracias. Ahí, en el chime. Si no tuviera programa a las 11, viniera todas las noches. Te gusta, ¿verdad? Que te conciente. Claro, claro que sí. Adelaida, antes que hablemos de la encuesta redes de esta noche, quisiéramos que tú orientes al pueblo que quizás no puede ver deporte todos los días. ¿Cómo andan las grandes ligas? Las grandes ligas andan excelentes. Los dominicanos están haciendo su labor. Tenemos un Albert Pujols de nuevo dentro del carril. De adentro tenemos a un José Bautista que está lidereando cuadrangulares igual que el año pasado. Tenemos un Bartolo Colón que ha tenido un resurgir inexplicable después de tres años fuera de la Lomita. Ha regresado y está lanzando espectacular. Un Alexio Gando con una temporada espectacular. Un Michael Pineda de los marineros de Seattle. Un muchachito, un novato que ha comenzado una temporada de ensueño. O sea, que los dominicanos en todas las organizaciones tenemos a un José Reyes que está como líder de la Liga Nacional y que está, dicen que está atrás de un contrato millonario. Lo merece, pero no creo que solamente sea por el contrato. De verdad le está yendo bien. ¿Qué es lo que motiva tanto el dominicano a prender pelota y hacerlo bien? ¿Será el hambre que aquí se pasa? Solo política y pelota. Son parte de los ingredientes necesarios para ser un buen. Mira que los hijos de papi y mami, muy pocos han llegado. Porque cuando usted tiene las tres calientes en su casa. No, no, no. Cuando usted tiene las tres calientes en su casa. Los buenos peloteros de esta república han pasado hambre. Son de casos recursos económicos, no. A excepción de Moisés Aló, a excepción de Stanley y Javier, que han sido, se pueden sacar así. Por ejemplo, José Bautista es un niño bien. Un niño que nació bien, se graduó en el colegio San Juan Bautista de la Salle. O sea, un niño de nivel. Pero tenía potencial. Exacto. Pero tenía sus cualidades y sus potenciales. Por ejemplo, por ejemplo, de los mil peloteros que han llegado a las grandes ligas, por ejemplo, dominicanos. Cinco son de papi y mami. Hijo de papi y mami. Cinco. ¿Cuándo descubra, Adelaida, me voy a meter al deporte porque hay como que hay dinero? No. No fue por dinero. ¿Te enganchaste? ¿Cuándo te enganchaste? Papi, papi, déjame hacerle yo la pregunta. Ustedes son muy finos. Esa es una mujer. No, es que estoy querida. No, pero es que, perdóname, no fue por dinero. Es que realmente es lo que a mí me gusta hacer. Yo tengo veinticinpico de años hablando. Sí, porque tú eres rica. Sí, porque tú eres rica, según los comentarios, los que conocemos. Pero después de... Ok. Ya que responden, entonces. O sea, que tú vas a acabar conmigo. Ahora me invitas para acabar conmigo. No, 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 no. Te voy a preguntar la pregunta que él no te la hizo bien. Eres una mujer que ha estado desde principios de tu carrera, de tu vida ligada al deporte por muchas razones y muchas vertientes que me abstengo en algunos momentos de decirte el por qué. Pero ¿por qué ha estado tan ligada al deporte? ¿Y qué te motivó? No, de que yo... La pregunta ahí está más linda. No, 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 no. ¿El amor al deporte o el amor a los deportistas? ¿Me vas a dejar hablar? A que hable de qué, qué es. Digo, en mi vida he tenido un solo deportista. O sea, no puede ser el amor a los deportistas. Pero la pregunta es la de por qué. ¿Por qué te meten esto? Bueno, desde que yo comencé a estudiar comunicación, definí que me iba a dedicar a los deportes. Siempre me gustaron. Siempre. Siempre me gustaron los deportes. Entonces, definí que me iba a dedicar a ellos. Llegué a un ambiente donde no había muchos cronistas femeninos. De hecho, yo fui la primera que hizo televisión en este país. Y por coincidencia de la vida, la persona que yo elegí para ser el padre de mis tres hijos era pelotero. Por coincidencia de la vida. ¿Hay que estar buena para hablar de deporte? No, para nada. Joel, a las pruebas me remito. No, no, no. No podemos el fuego para hablar de deporte. No convence. Hay muchas en la televisión que no tienen ningún atractivo físico, pero lo hacen muy bien. No, no, no. No, no, no. No, Joel, no, Joel, no, no. ¿No hay que estar buena? ¿No hay que estar buena? ¿No hay que estar buena? ¿La persona que ella le tocó? Gracias, mi amor. Qué amable. Esta gente, a mí que voy a tener que venir más a menudo aquí porque me están, ¿verdad? Haciendo sentir así como una reina. O sea, que el atributo de la belleza física no es importante en este negocio. No, no es necesario en el deporte. Mira, para tú lucir bien, es una cuestión de actitud. No, hay gente fea. Es una actitud. Joel, el castillo es feo con tu actitud. Y es positivo y buena gente. Y el corporal de los santos es feo. Y es positivo y trabajador. Joel, tú eres malo. Vamos a ser sinceros. Vamos a sincerarnos esta noche con el pueblo. Adelaida, en esta noche tenemos la encuesta a redes. Se ha debatido mucho sobre el mejor lanzador de la República Dominicana en todos los tiempos. Mira. Juan Marichal y Pedro Martínez. Yo te voy a ser honesta. Los dos tienen un nivel idéntico. Ok. Primero, don Juan Marichal, hay que quitarse el sombrero cuando se hable. Tiene unos numeritos, que si por los numeritos, tú dices, bueno, fue el mejor lanzador de su época. El mejor, libra por libra. Lamentablemente, no se ganó nunca en Saiyong. Ahora, yo viví la época de Pedro Martínez y todavía no ha nacido un lanzador más dominante que Pedro Martínez en las grandes ligas. O sea, tú entiendes que mejor es Pedro. No, espérate. Pero son épocas diferentes. Espérate, espérate. Yo te acabo de decir que son épocas diferentes. La época de don Juan Marichal, el lujo de un lanzador era tirar un partido completo. En esta época, ahora mismo, actúan, en esta época actúan, el lujo de un lanzador es llegar a cinco entradas. Ok. Me voy a entender. O sea, en otra palabra, que la grande liga tan floja de pitcher. No, 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 no. Hay excelentes lanzadores, pero que son condiciones diferentes. Ya no forzan tanto un lanzador. El lanzador tira siete entradas, seis entradas, buena y tranquilo, se puede ir para su casa. Se ha convertido más en un negocio y se cuida el producto. Claro, se cuida muchísimo el producto. Ya no se pone un hombre ni que a tirar un partido completo. A menos que no sea un aborto de la naturaleza, un Roy Halladay, que tira juego, ¿verdad? Un Ubaldo que tiró el otro de un partido sin Jim. Ok. Y cosas así. Siempre que hay un lanzador que está teniendo una buena noche, pues se le permite llegar hasta una novena entrada, siempre y cuando el manager vea que tiene la condición. Y que no ha hecho los lanzamientos excesivos. Por ejemplo, después que un lanzador llega a 102, 105 lanzamientos, ya comienzan a pensar y sacarlo. ¿En el torno de Bartólogo Colón vale la pena la inversión? Claro, claro que sí. Bartólogo, yo creo que si sigue como se va, él debe llevarse el regreso del año. Ok. Creo que sí. Adelaida, ¿sabes qué? La farándula, como la política, como también el deporte, han sido, han ido de la mano, mancuerna perfecta durante todos los tiempos. Pero en estos últimos tiempos se podría decir que se han vinculado demasiado los peloteros, los grandes peloteros, con la farándula, llámese, los valores. No estamos hablando de los niños del circo, Joel, eso son cosas que no tienen. No, no, qué chismoso. Mira, realmente, ¿cuál ha sido el pelotero que real y efectivamente para ti ha sido vinculado en todo el sentido de la palabra al mundo de la farándula o la farándula del deporte? pero es que siempre en todas las etapas del deporte hay alguien que se inclina porque lamentablemente tú en el corazón no mandas, tú te enamoras y no determinas si es una actriz o es una presentadora de televisión. Tú eres un poco enemiga de Alex Rodríguez. ¿Yo? Alex, el mejor jugador. Como que yo no te noto en tu comentario que te lo mencionas. El mejor, el mejor jugador. ¿Tú eres anti-yanquista? No, para nada. Robinson Cano es mi muchachito. ¿Cómo? Robinson Cano, el mejor segunda base que ahora mismo en la Grandes Ríos. ¿Y a qué partido tú le vas a decir los dominicanos? ¿A cuál equipo? No, yo realmente tengo distintas estoy decisa ahora mismo. Yo estoy guardando las estrellas, ¿será? Las estrellas orientales. Sí, pero es que estamos hablando de equipo grande. ¿Tú me vas a poner el teléfono? No, aquí en la República Dominicana yo soy de las estrellas orientales, aquí. Pero yo pensé que tú me estabas preguntando en Estados Unidos. No, no, Por ejemplo, hace dos años. Es como que hablemos de Adán Ramón y después ven a comer mi marcha. No, mira, hace dos años yo era de los Mecs y de Boston. Ok. Ahora estoy un poquito inclinada por los Yankees y estoy indecisa en la nacional por cuál equipo porque yo adoro Albert Pujols y estoy como inclinada por San Luis. Yo soy de los jugadores dominicanos. Por ejemplo, yo siempre fui del equipo de Pedro Picho porque para mí Pedro es el hombre más grande que ha salido de este país. ¿Cuál va a ser el equipo según lo que tú estás viendo ahora campeón en este torneo? Bueno, en la americana está entre Boston y los Yankees. Ok, está fuerte ahí. Sí, entre Boston y los Yankees está en la americana. La nacional Philadelphia se ve muy bien. Puede surgir una cenicienta como el año pasado los gigantes de San Francisco que nadie pensó que iba a llegar a una serie mundial. Un equipo de Texas también que acabó con Tampa y con los Yankees el año pasado que eran los dos mejores. ¿Cuál es el mejor? ¿Pujols o Alex? Mira, yo te voy a decir una cosa. Alex es el jugador más completo de las grandes ligas. El más completo, el mejor jugador. El mejor jugador. El mejor jugador. Ahora, el jugador más dominante y que de más constancia y de más permanencia es Albert Pujol. Señores, se acabó la entrevista de Laida. Ya finalmente ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Qué no te gustó la entrevista? ¿Qué no te gustó la entrevista? Ay, muy bien, excelente, gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos verte? Bueno, yo en media hora estoy saliendo en el canal 24 Santo Domingo TV. Tengo mi programa deportes Adelaida.com todas las noches a las 11 de la noche. Estamos en Radio Dominicana FM 98.9 de Sudian FM a las 3 y 30 de la tarde todos los días. Y estamos en Simplemente Chabeli a las 10 de la mañana. Claro que sí, Adelaida, gracias por estar aquí. Un placer volver a tenerte cerca. Nosotras continuamos y muchísimo más. No te muevas. Usted no se mueva, recuerde que hay mucho más. Las noches son geniales, siguen el aire, miren, no le cambie. Que si cambia, te garantizo que...